Muy bien, así que leamos lavando los dientes con toothbrush, toothbrush, ¿y con qué más? Con toothpaste, toothpaste, pero chicos, cada baño, cada baño necesita una toalla, necesitamos también secarla, ¿por qué? Porque ustedes saben que los perritos cuando lo bañan se sacuden así, 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 y toda el agua salta por todos los lugares, y así que necesitamos secarla bien, ¿y con qué la vamos a secar? Con towel, atención, towel, towel, la toallita, towel, con la toalla, towel, muy bien chicos, ¡Uf! Tarea completa, ya sabemos con qué la bañamos, dónde la bañamos, y todas las cositas del baño, pero quiero ver si es que te recuerdas, así que vamos a ver una por una las cositas, si te recuerdas o no. Muy bien, chicos, y hay que recordar todas las cositas que se encuentran en el bathroom, bathroom, y vamos a ver, ¿quién son los campeones de la limpieza del bathroom? Mmm, el jabón, ¿verdad? El jaboncito, ¿y cómo se llama él en inglés? ¿Se recuerda? Soap, soap, el jabón, soap, muy bien, y también tenemos el shampoo, que es un campeón de la limpieza, y se llama shampoo, shampoo, perfecto. Los dos campeones de la limpieza, pero vamos a ver, el rey del baño, el trono, ¿cuál es? El water, ¿verdad? Y él en inglés se llama toilet, toilet, toilet. Mmm, muy bien, el rey del baño, pero la reina, ¿quién es? El papel higiénico, ¿verdad? Y se llama toilet paper. Atención, pronunciamos juntos, toilet paper, toilet paper. Muy bien, y seguimos. Necesitamos sí o sí lavarnos las manitos cada vez que usamos toilet y toilet paper. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el sink, sink, en el lavabo, ¿verdad? En el sink. Muy bien, pero chicos, no olvidemos que cada baño tiene una tina, y la tina se llama como bath. Bath. La tina donde la bañábamos a Pepita se llama bath. Bath. Muy bien. Nos faltan unas cositas pequeñitas, y ¡buena! Ya se termina. Pero vamos a ver, la pasta de dientes, ¿con cuál elevamos los dientecitos a Pepa? ¿Cómo se llama? Toothpaste. Toothpaste. Pasta dental. Toothpaste. Muy bien. Bien. ¿Y qué más tendríamos acá? La pasta dental necesita un cepillo, ¿correcto? Y el cepillo en inglés se llama toothbrush. Toothpaste. Muy bien. Ya me lavé, la boquita, las manitos, me bañé, pero necesito secarme. ¿Y con qué me voy a secar? Con una toalla, ¿verdad? Towel. Towel. La toalla se llama towel. Pequeñitos, pero miren, Pepita se bañó bien lindecita esta, y ahora se mira en el espejo, para ver qué bonita está. Pero, ¿sabe usted cómo se llama el espejo? El espejo se llama mirror. Mirror. Y Pepita quiere verse en el mirror. Mira cómo se mira. En el mirror. En el espejo. Mirror. Pepita está encantada de verse tan limpia y perfumada. Y ahora se mira dónde. En el mirror. Para verse qué tan linda es. Chiquitos, ¿les gustó mi perita Pepita? Mira cómo está acá ella limpiecita y perfumadita. Ahorita se va a comer algo rico y a dormir. Pero nosotros nos vemos en Zoom. Besitos.